Estamos en una economía extraña, estamos en un mercado extraño, tenemos gente hablando de un crash bursátil, un crash inmobiliario, un crash de cripto, oh dios mío, XYZ activa bursátil, está en auge, tuvimos la caída de bienes raíces y luego tuvimos al sector financiero en última instancia, solo estando tan cerca de ser aniquilado, porque los bancos se volvieron codiciosos. Bueno, lo primero que tienes que hacer es, cuando los mercados se desploman, hay que tener efectivo, porque si tienes efectivo puedes comprar activos en venta, las caídas del mercado hacen más millonarios que cualquier otro momento, vas a ver más millonarios de las recesiones que en cualquier otro momento, porque ahí es cuando puedes entrar, si tienes efectivo y estás financieramente educado, puedes entrar a comprar activos por centavos de dólar y luego simplemente llevar el mercado hacia arriba. Cuando ocurrió el crash del 2008, se vieron muchos más millonarios inmobiliarios que en cualquier otro momento, viste a mucha gente perderlo todo en la crisis del 2008, porque estaban sobreapalancados en bienes raíces, entonces estaban comprando propiedades que no deberían, estaban tomando préstamos de riesgo cuando no podían permitírselo, y luego cuando la burbuja estalló, le dio la oportunidad a las personas que ahora estaban listas y educadas para ir y hacer algo al respecto. Quiero decir, es cuando empecé a comprar bienes raíces, empecé a comprar bienes raíces después de la crisis del 2008 y estaba en Michigan, y teníamos un Ford, teníamos Ford, GM, Chrysler como nuestros principales motores económicos, y cuando ocurrió la crisis del 2008, GM quebró, Chrysler quebró y Ford estaba al borde de la quiebra, así que tuvimos los mayores empleadores de nuestro estado casi completamente aniquilados, vimos cantidades masivas de ejecuciones hipotecarias, o sea, tuvimos propiedades aquí vendiendo, en algunos casos por 95% de descuento de la primera propiedad de inversión que yo compré, era un pequeño condominio de unos mil pies cuadrados, y antes de la caída de 2008, los condominios, condominios similares se vendían entre los rangos de 120, 150 mil, así que estaban vendiendo entre 120 y 150 mil, pero yo era capaz de entrar y comprarlo por 8 mil, en efectivo, ese no fue el pago inicial, fue el precio real del condominio, 8 mil, que es inaudito en este mercado, es una buena zona, justo al lado de un montón de tiendas, en un buen distrito escolar, compré la propiedad, puse un poco de dinero para renovarla, y la alquilé durante unos 6, no, no alrededor, por 600 al mes, y yo estaba empezando en bienes raíces, así que acometí un montón de errores, pero ese fue el tipo de mercado que vimos, y ahí habían tantos tipos diferentes de ofertas, y dificultades para las personas que estaban preparadas financieramente, las personas que fueron educadas financieramente, ahora, yo no estaba muy educado financieramente, yo no tenía una tonelada de dinero conmigo, yo estaba en la universidad, estaba manejando mi negocio de planificación de eventos, y estaba haciendo buen dinero, pero estaba canalizando ese dinero en activos, porque empecé a leer libros sobre el dinero, y todos los libros decían que toda persona rica invierte en bienes raíces, no tenía ni idea de qué diablo significaba eso, no tenía ninguna inversión de bienes raíces, le dije a mi papá que quería invertir en bienes raíces, me dijo, eres estúpido, ve a estudiar, pero yo pensaba, esto es algo que quiero hacer en cualquier momento, en realidad estaba estudiando para mi MCAT, el examen de admisión para médicos, y cada vez que tomaba un descanso, estaba estudiando, me iba a las noticias y a Jufinanzas, y decía que los precios de bienes raíces tocaron fondo, y para mí un condominio de 8 mil dólares era normal, porque no había conocido otra cosa, eso es todo lo que sabía, y así empecé a comprar, empecé a comprar tantas cosas diferentes como pude, porque yo pensaba, bueno, estoy haciendo un poco de ingresos pasivos, cometí un montón de errores, pero cada vez que ganaba algo de dinero, compraba propiedades, y cuando empecé a crecer, empecé a comprar más, y veía todas las diferentes, los diferentes tipos de ofertas, los diferentes tipos de ofertas en dificultades, se vio físicamente en dificultades, que era donde las propiedades fueron golpeadas físicamente, ya sabes, y a conocer un montón de diferentes contratistas que estaban haciendo renovaciones, y a ser bueno con eso, y luego también vimos financieramente dificultades que eran, ya sabes, había una propiedad que compré, que era un complejo de apartamentos, 20 unidades en la zona gris, zona de crecimiento, probablemente por el valor de un millón de dólares, pudimos entrar, y lo compré por poco más de 400 mil, ¿por qué? Porque estaba vacante, o principalmente vacante, las personas que estaban allí no estaban pagando el alquiler, necesitaban un poco de trabajo, y el propietario estaba muy apalancado, sobreapalancado, es interesante, porque en ese momento había esta gran cosa en cero, bienes raíces sin dinero de entrada, y el dueño de la propiedad era en realidad uno de esos gurús de bienes raíces, y solía enseñarle a la gente cómo comprar propiedades sin dinero inicial, cómo se puede crear flujo de caja con estas propiedades, y cuando empecé a entrar en este acuerdo, busqué al propietario, vi que él era este gurú enseñando esto, y entré en su sitio web, y tenía este curso, o lo que sea, y la página principal de su sitio web, era él delante de esta propiedad, esta propiedad de 20 unidades, que ahora estaba ejecutando la hipoteca, estaba siendo ejecutada, que yo estaba a punto de comprar por 40 centavos de dólar, pero él estaba hablando de cómo compramos esta propiedad por 1.1 millones, con muy poco dinero de su bolsillo, cómo lo está haciendo rico, y esa era la propiedad que los bancos le obligaron a vender, porque tenía tanto apalacamiento, no sabía cómo manejar la propiedad, y entonces fuimos capaces de venir y comprarla por centavos de dólar. Así que las caídas de mercado son una parte de nuestro ciclo económico, ves auges, ves subidas, ves bajadas, hay momentos en que el mercado sube, y hay momentos en que el mercado baja. Ahora, 2008 fue una excepción. O sea, no eran cosas que van hacia abajo, no era como solo un acantillado, simplemente se fue. Al igual que, o sea, fue bastante salvaje lo que vimos en 2008, ahora miro atrás y realmente lo entiendo, pero las caídas del mercado suceden. Suceden con acciones, con bienes raíces, con cripto, y ves suceder a través de todas las clases de activos. Y el error que comete la gente es que A. Asumen que ningún mercado se derrumbará, o B. Tratan de esperar perfectamente la caída. Ahora, vamos a empezar con el primero. Asumes que ningún accidente va a suceder jamás. Bueno, aquí es donde la gente se vuelve codiciosa, se vuelven emocionales, invierten en la emoción en lugar de en las finanzas. Hablamos de todo el tiempo de eso. Cuando inviertes en emociones, no en finanzas, ahora lo que estás haciendo es que el mercado sube, tus amigos empiezan a hacerse ricos, empiezan a hacer todo este dinero, y hoy es hablar de tus amigos haciendo estas operaciones o inversiones, y están duplicando el dinero. Y tú dices, cielos, necesito entrar en todo eso. Quiero hacer algo de dinero también. Así que ahora estás comprando aquí. Lo que pasa es que tienes el efecto de los medios de comunicación. Y lo que el efecto de los medios de comunicación es que hace, es que a medida que el mercado está subiendo, es cuando los medios de comunicación salen y empiezan a informar sobre ello. Dicen, oh, Dios mío, X, Y, Z, activo bursátil está en auge. Los jóvenes de 19 años se están convirtiendo en millonarios. La gente se está haciendo rica. No te pierdas la oportunidad. Compren. Lo que hace es crear este nuevo frenesí. Así que ahora la gente empieza a entrar y comprar más. Y esto empuja a esta clase de activos por encima de lo normal. Y simplemente continúa. Y eso puede ser alimentado con la ayuda de la deuda fácil, el apalancamiento barato. Porque si la gente tiene acceso a la deuda y el apalancamiento y el fácil acceso a ella, entonces eso solo hace que la burbuja sea más grande. Porque ahora la gente puede poner más de lo que está dispuesta a perder. Ponen su propio dinero. Ponen, aportan el margen de su corredor de la bolsa. Pueden endeudarse con la tarjeta, refinanciar la casa para tomar el dinero y ponerlo en esta cosa que parece que está haciendo rico a todos. Ricos a todos. Es una forma garantizada. Y la gente ya sabe, por mucho que queramos hablar de ello, la gente tiene este deseo innato de hacerse rico rápidamente. Es como querer perder peso rápido. ¿Quién quiere perder peso lentamente? Pero si realmente quieres perder peso de forma sostenible, debes hacer el trabajo. Si quieres realmente construir riqueza, tienes que hacer el trabajo. Siempre habrá gente codiciosa. Ellos quieren hacerse rico sin hacer trabajo. Así que eso es lo que les pasa. ¿Verdad? Eso alimenta la burbuja aún más grande. Y luego llegas a este punto donde la gente está viendo esta inversión, están viendo los fundamentos de la inversión y están diciendo, cielos, este activo vale mucho, mucho más de lo que probablemente debería valer. Tal vez deberíamos tomar algunas ganancias de la mesa. Así que entonces tienes algunos de estos inversores fundamentales que ahora están cobrando un poco porque han visto las ganancias que son un poco ricas, que son un poco ricas por lo que ahora venden. Y entonces cuando empiezas a ver el mercado girar un poco, una vez que ves el mercado girar, la gente que está comprando muy alto empieza a entrar en pánico y dicen, oh no, tal vez debería vender, tal vez tengo que empezar a vender. Y entonces empiezas a ver que baja. Y es entonces cuando los medios de comunicación vienen y dicen, esto está en su camino hacia abajo. La burbuja ha estallado. Salga mientras pueda. ¿Y ahora qué pasa? Vendes, 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 vendes. Y ahora tus inversiones fundamentales vuelven y dicen, oh Dios mío, este activo debería valer mucho más dinero, pero ese está vendiendo mucho más barato. Déjame entrar y comprar. Y eso es lo que crea estos ciclos de auge y caída. Es la gente que se entusiasma, se emociona, se vuelve codiciosa, quieren comprar. Puedes apalancar eso con deuda barata y fácil, lo que te permite ir aún más alto. Y finalmente se pone demasiado alto. Esta podría ser tu línea de base, de donde debería estar, pero va a ir por encima de esa línea de base debido a la deuda y la emoción. Y entonces una vez que comienza a bajar, entonces irá por debajo de la línea de base. Porque de nuevo, la deuda y la emoción, cuando la gente empieza a vender con deuda, ahora no solo pierden esos 100 dólares que pusieron, pierden todos sus 100 dólares de la bolsa de valores, lo que hace que baje aún más. Hace que la burbuja baje. Causa un montón de otras cuestiones, la gente entra en pánico, la gente se asusta, los medios de comunicación están ahora hablando de cómo toda la economía está a punto de implosionar, el mundo se va a acabar, la gente se asusta. Así que empiezan a sacar el dinero y eso es lo que hace que se caiga. Y aquí es donde ahora se hace el dinero. El dinero se hace cuando compras. Y ahora los inversores inteligentes salen y dicen, esto parece una buena oportunidad para mí. Una buena oportunidad para mí, así que déjame entrar y comprar. Así que este tipo de auges y caídas suceden. Así que para las personas que siempre les gusta decir que no va a suceder y terminan quemados, porque cuando ves que sucede, estás en el lado perdedor y está bien caer. Es solo entender que de esa manera se puede montar de nuevo hacia arriba suponiendo que tienes una buena inversión. Y si la gente dice, ah, no va a suceder o no creo que vaya a suceder, son los que se llevan la mayor sorpresa y son los que venden en la parte inferior. ¿Verdad? Luego tienes a la gente que dice, voy a esperar a que se produzca el crash. Mira, ahora mismo estamos en una economía extraña. Estamos en un mercado raro. Tenemos gente hablando de un desplome de mercado de valores, un desplome de bienes raíces, un desplome de cripto. Claro, todas estas cosas son posibles y todas van a suceder. Pero nadie sabe cuándo. Puede suceder en seis meses o seis años o 16 años. Es imposible predecir cuándo. Ahora, hay problemas reales en nuestra economía en este momento. Sí, hay problemas reales en cada clase de activos. Sí, y ya sabes, siempre debes tener algo de efectivo listo para invertir. Así puedes tomar ventaja de las oportunidades, pero nunca se puede predecir cuando un accidente va a suceder a lo grande o lo grande que va a ser. Nadie podría haber predicho el desplome pandémico y el cierre económico de 2020. Como estábamos en la oficina antes de eso, estábamos haciendo una campaña de marketing y en ese lunes yo pensaba que un montón de cosas están pasando con la pandemia. Vamos a tomar un par de semanas de descanso, ustedes trabajan desde casa y lo resolveremos. Pasó un año y medio antes de que empezáramos a volver a la oficina con normalidad. Nadie podría haberlo predicho. No tenía idea de lo que iba a pasar. O sea, dejé de comprar bienes raíces. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Fue extraño. Daba miedo. Y así no se puede predecir lo que va a suceder. No se puede intentar cronometrar el mercado y además de eso es imposible predecirlo. Ahora, porque debido a todo lo que me gusta llamar el factor X, las regulaciones gubernamentales, otros factores externos que pueden manipular el mercado. O sea, uno habría esperado que cuando llegara 2020 habrías visto una caída masiva del mercado de valores, lo que ocurrió, pero que la caída durara mucho más tiempo. Vimos la mayor recesión desde la gran depresión. Sin embargo, esta recesión solo duró dos meses. ¿Por qué? Debido a que la FED estimuló nuestra manera de salir de ella. No creo que nadie podría haber predicho eso. Quizás, bueno, uno diría que la FED imprimiría dinero si vemos una caída. Sí, creo que todo el mundo diría eso, pero en la medida en que vimos los billones de dólares que entraron en el mercado, los trillones, la flexibilización cuantitativa ilimitada, las cantidades de rescates que salieron, no, no creo que nadie podría haber predicho eso. Nunca podría haber visto que eso sucediera. Y también mencionas un buen punto allí porque ya sabes, mencionas todo este tipo de problemas con la economía y cosas por el estilo, pero si la Reserva Federal y todos estos otros lugares si siguen bombeando dinero en la economía, ¿por qué iba a caer algo? Sí, y ahí es donde las cosas se ponen de miedo porque ahora no estamos hablando solo de los mercados porque tienes cada clase de activos, ¿verdad? Tienes bienes, raíces, acciones, cripto, que son una especie de, puedes mirarlo como tu propia burbuja individual. A mí me encantan bienes, raíces y mercado de valores. También me encanta la cripto y me encanta hablar de esto, pero la cosa que me asusta es que ahora si damos un paso atrás y no solo nos fijamos en cada clase de activo individual, nos fijamos en la economía y el dólar, tipo por ejemplo con los bienes, ¿qué causó el colapso inmobiliario de 2008? Bueno, uno, tenías todos los préstamos ninjas, sin ingresos, sin trabajo, sin préstamos de activos que estaban saliendo, teníamos hipotecas de alto riesgo, si tenías una puntuación de crédito de 500, no te preocupes, te podemos conseguir una hipoteca y la forma en que funcionó fue había literalmente 0% de hipoteca de pago inicial para las personas que no podían calificar para un préstamo, incluso si no tenías trabajo y no tenías activo a tu nombre. Así que no tienes trabajo, no tienes activos, no tienes dinero en efectivo, vas al banco, dices quiero comprar esta casa de 300 mil, te dirán, bueno, ¿cuánto dinero ganas? En realidad, no gano dinero. ¿Qué activos tienes? Realmente no tengo ningún activo. Bueno, aquí, firme el papeleo y si cierras antes del viernes, incluso te daremos un televisor gratis. Había anuncios en televisión diciendo, si puedes cerrar y comprar una casa, ni siquiera necesitas ningún dinero de entrada, un banco te dará un préstamo del 100%, a veces incluso algunos préstamos de más del 100%, donde si una casa vale 100 mil, un banco te daría 105 mil, así te ayudaría a cubrir todo lo extra, así que los bancos te daban préstamos del 100%, no tienes que mostrar ningún activo y luego te darían incentivos como un televisor gratis y así podías cerrar rápidamente. Así que obviamente, había algunas personas de riesgo que tenían algunos préstamos de riesgo que se hicieron y entonces tenías el crecimiento de las hipotecas de interés variable. Las hipotecas de tasa de interés significa que podrías obtener una hipoteca en este momento te va a costar 500 al mes, en 3 años va a subir a 1500 al mes, pero a los bancos no les gustaba decir esta parte, solo se centraban en el, oye, puedes conseguir esta mansión, esta gran casa por 500 al mes. Algunas personas dijeron, está bien, genial, voy a comprar la casa y luego pasan 3 años, las tasas de interés suben y ahora sus pagos van de 500 a 1500 a 1800 y ahora no puedes hacer más tus pagos, ya estabas pagando hasta el último centavo y ¿qué haces? el banco dice o te dijeron antes puedes refinanciar no hay problema o puedes vender tu casa, tendrás el patrimonio, los precios de las casas solo suben, igual que la bolsa solo sube porque las acciones solo suben, ya sabes y entonces tienes este tipo de tú a tú de euforia y ahí es cuando las cosas empezaron a bajar y entonces ahora eras dueño de una casa, no tenías capital en tu vivienda porque los precios bajaron y ahora no puedes hacer frente a los pagos mensuales ¿qué haces entonces? dices oye banquero me dijiste que podía refinanciar y el banquero te dice oh bueno este no tienes capital así que no puedo refinanciarte ¿qué tal si intentas vender? y te miran y te dicen ¿vender? si vendo tengo que llevar 20 mil a la mesa de cierre no tengo 20 mil dólares así que ahora el banquero atascado el dueño de la casa atascado y tú como el dueño de casa ahora están sentados en un cito activo bajo el agua no puedes hacer frente a los pagos es un agujero de dinero no es un activo es un pozo de dinero ahora y ahora es cuando las cosas empiezan a ir hacia abajo porque entonces es cuando los bancos comienzan a ejecutar la hipoteca y esa burbuja ahí mismo fue el problema entonces esa burbuja se hizo 100 veces más grande porque tuviste la caída de bienes raíces y luego tuviste el sector financiero en última instancia a punto de ser aniquilado porque los bancos se volvieron codiciosos ellos dijeron oh wow quiero decir las casas solo suben de valor por lo que podemos prestar dinero claro empezaron a prestar dinero pero luego dijeron como apalancar estas apuestas así que empezaron a tomar estos préstamos que ya eran de riesgo que ya eran de alto riesgo que ya estaban sin activos sin pago inicial sin garantía ellos tomarían estos préstamos los desmenuzarían crearían nuevos valores nuevos activos y luego los venderían y los venderían una y otra y otra y otra y otra vez y luego salían y creaban seguros y compraban seguros contra estas inversiones porque entonces las compañías de seguro decían queremos entrar en el fondo ustedes los bancos pueden seguir tomando todo esto siguen tomando nuestro dinero que tal si nos dan algo también así que las compañías de seguro comenzaron a crear seguros empezaron a asegurar estas malas inversiones y así ahora cuando los precios de la vivienda empezaron a bajar no fue solo dentro del mercado de la vivienda fue todo el sector financiero ahora Wall Street estaba al borde del colapso porque ahora los precios de la vivienda comenzaron a bajar lo cual era malo para el mercado de la vivienda pero entonces tenías al sector financiero casi derrumbado porque ahora todos estos préstamos estos derivados sobre derivados sobre derivados al igual que las fichas se dominó cayendo 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 lo que hizo esta burbuja mucho mucho más grande y fue entonces cuando salieron los rescates y tenías los bancos que eran demasiado grandes para quebrar las compañías de seguro que mantenían tu pensión que mantenían tu dinero de jubilación que mantenían tu seguro de vida al borde del colapso ¿por qué? porque estaban asegurando estas malas inversiones porque querían hacerse ricos también y ahora el gobierno dice Dios mío ¿qué hicimos? animamos a todo el mundo a ser propietarios de una casa les dijimos a todo el mundo a que salga y compren una casa porque la propiedad de la vivienda es obviamente la única forma en la que puedes llegar a ser rico sí, tienes que ser dueño de una casa y vimos cuál es el costo real de cuando sales y tratas de vivir el sueño americano cuando no te lo puedes permitir y ahora el gobierno dice que tenemos que hacer algo tenemos que salvar a los grandes bancos tenemos que salvar a las compañías de seguro y empiezan a imprimir dinero ¿de dónde viene el dinero? bueno, el gobierno de los Estados Unidos no es una entidad con fines de lucro son una entidad que obtiene su dinero de ti y de mí los contribuyentes dólares de los impuestos cuanto más trabajas más impuestos pagas así es así que ahora el gobierno hace su dinero a través de los impuestos que luego redistribuye en forma de infraestructura en el pago a los maestros en forma de hacer un montón de cosas diferentes bueno, el gobierno no gana suficiente dinero a través de los impuestos para pagar sus facturas por eso el gobierno se está ahogando en deudas tenemos una crisis de deuda nacional y así ahora cuando quieren empezar a rescatar a los bancos no solo están tomando sus dólares tus dólares de impuestos para pagarles a los bancos para asegurarse de que tienen dinero para comprar sus activos defectuosos porque hicieron préstamos malos pero luego dijeron vamos a imprimir dinero trillones de dólares ahora en 2008 no era ni lejos lo que vimos en 2020 pero aún así era una gran cantidad fue históricamente el mayor rescate que hemos visto y empezaron a rescatar a los bancos empezaron a rescatar a las compañías de seguro trataron de conseguir fusiones de compras privadas pero vimos una cantidad insana de dinero que se imprimió y eso hizo que la gente se sintiera bien o sea obviamente algunas personas estaban muy enojadas pero lo real es que ahora eso causa ¿qué? inflación el dinero se imprime lo que significa que la deuda de los Estados Unidos de los Estados Unidos está ahora en más deuda y este dinero va a estas grandes corporaciones estos grandes bancos estas compañías de seguro y ahora ¿quién paga el precio? o piensas oh el gobierno paga el precio ¿de dónde crees que saca el dinero el gobierno? de ti y de mí de los impuestos y entonces la persona promedio se jode de nuevo a través de la inflación porque ahora cuando vas a la tienda y compras nuestros comestibles te va a costar un 25% más que antes porque se sigue acuñando más dinero más dinero este dinero viene de alguna parte se supone que el dinero es una representación de valor el oro es una representación de valor real ¿por qué se necesita tiempo esfuerzo y trabajo para extraer una onza de oro es una representación de valor se supone que nuestros dólares son una representación de valor pero la representación no proviene de un activo físico porque nuestros dólares no están respaldados por el oro en 1971 el presidente Richard Nixon sacó nuestro dólar del patrón oro lo que significa que ahora nuestros dólares no están respaldados por el oro está respaldado por la promesa de que el gobierno de Estados Unidos va a apoyar el dólar así que el gobierno de Estados Unidos dice que tus 100 dólares pueden comprarte algo ¿verdad? esa es la única razón por la que la gente lo acepta y si nos fijamos en la representación real del valor cuesta 12 centavos y primero un billete de 100 dólares así que cuando hablamos de representación de valor tu billete de 100 dólares tiene valor porque el gobierno de los Estados Unidos está en el poder y es el gobierno más fuerte del mundo tenemos la moneda de reserva del mundo tenemos la economía más fuerte del mundo pero si eso se pone en duda si el gobierno de Estados Unidos se pone en duda como la superpotencia mundial si nuestra economía se pone en duda como la economía más fuerte del mundo ahora tenemos problemas porque entonces nuestro dólar va a ser cuestionado como moneda de reserva mundial y si eso sucede ahora de repente la gente está trabajando por este dinero ¿cierto? estos dólares iban a decir espera ¿cuánto vale este dólar en realidad? esto es realmente arriesgado tienes que pagarme más dólares y ahí es cuando la gente empieza a pedir más dinero y ahí es cuando empiezas a ver la inflación real porque la gente empieza a darse cuenta de que su dinero es falso empiezan a darse cuenta de que su dinero por el que están trabajando duro para ganar es falso no es real es solo papel y ahí es cuando ves más problemas económicos entonces hablas de preocupaciones ¿sabes? podemos mirar como las cosas en una burbuja podemos mirar el mercado de valores como su propia burbuja podemos entender las valoraciones ahora tenemos compañías con grandes valoraciones gente con muchos beneficios por la inflación los precios de los productos la gente tiene que pagar más dinero entonces no sabemos si realmente venden más o solo es el costo de los productos que está más alto por la inflación y hay muchos dólares en circulación ahora lo que causa que la gente no vaya a comprar lo mismo con el cripto la gente está perdiendo confianza en el fondo de la reserva no los culpo están tratando de moverse a cripto es el movimiento de la gente eso es lo que está pasando de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo no estamos deshaciendo del banco de la reserva estamos deshaciéndonos de las autoridades centrales y la gente está controlando el dinero de eso se trata cripto y luego tienes la tecnología del blockchain pero aquí es donde ahora que haces tienes que educarte tienes que educarte porque entonces aquí es donde la gente dice tenemos que convertir nuestros dólares en activos tenemos que ir a comprar cosas necesitamos comprar activos si tienes que hacerlo pero no quieres activos no quieres perseguir activos no quieres simplemente lanzar ciegamente tu dinero en cosas tú no quieres escuchar ciegas a un tipo al azar en youtube verdad o sea tienes que estar educado y así cuando hablamos de la educación tienes que aprender y tienes que aprender haciendo tienes que estar dispuesto a cometer errores vas a perder dinero tienes que aceptarlo habrá momentos en los que perderás hay que entender los ciclos de los activos tienes que entender cómo valorar tus inversiones esta es una de las razones por las que hablamos en el mercado de valores la pregunta que todo el mundo se hace cuando se trata de invertir su dinero en el mercado de valores es ¿qué acciones debo comprar? pero esa es la peor pregunta que te puedes hacer si quieres saber cómo invertir tu dinero en bolsa porque lo que es una buena acción para ti puede no serlo para mí y viceversa porque tienes diferentes objetivos tienes una diferente perspectiva y tienes una estrategia de riesgo diferente tolerancia al riesgo ¿verdad? y así si quieres ver crecimiento quieres ver la mayor revalorización si tienes 25 años y quieres ver ese crecimiento potencial entonces no deberías invertir de la misma forma que una persona de 45 que solo quiere ver el flujo de caja ¿verdad? o una persona de 65 que solo quiere ver la preservación de su dinero hay diferentes formas hay diferentes objetivos que vienen con diferentes estrategias y debes saber qué es lo que quieres hacer y en base a eso tienes que saber cómo investigar las empresas ¿verdad? y así la gente habla de invertir para el flujo de caja que es bueno me encanta el flujo de caja por eso me encanta invertir en bienes raíces pero tienes que entender que en las acciones ¿qué significa eso? significa que una empresa como McDonald's tiene un montón de beneficios y en lugar de tomar este dinero e invertirlo de nuevo en su empresa para que sea más rápido simplemente te lo están pagando a ti ahora esto es bueno para ti porque ahora obtienes tu dinero en efectivo en este momento pero en términos de crecimiento futuro eso significa que McDonald's no tiene el mismo potencial de crecimiento futuro que una pequeña startup que no tiene beneficios porque están invirtiendo cada dólar que ganan y más a través de la deuda y otras inversiones para crecer lo más grande posible lo más rápido posible porque están tratando de adquirir más cuota de mercado así que esto es lo que es la educación financiera necesitas ser educado acerca de lo que son tus inversiones es por eso que creamos Stock Market Insiders y la idea detrás de todo esto es que ahora puedes aprender de un entrenador real que te está guiando a través de diferentes lecciones del mercado de valores cada semana tienes sesiones de coaching en un grupo cada semana donde aprendes a invertir el dinero en estas acciones aprendes a valorar las empresas aprendes a leer el análisis fundamental analizar las empresas en un nivel fundamental ¿no es así? no es para los comerciantes es para la gente que realmente quiere invertir en empresas a largo plazo pero esto es para la gente que quiere ahora entender cómo leer los estados de flujo de efectivo y estados de pérdida de ganancia y entender cómo valorar las empresas cada semana se realiza una sesión de coaching para aprender una lección y luego se puede aplicar una lección a lo que está pasando en el mercado porque todas las lecciones son en vivo entonces obtienes acceso a tu comunidad exclusiva de inversores tenemos un grupo privado de Discord de Market Insiders incluso si eres un completo principiante tenemos un curso que obtienes de forma gratuita cuando te registras a Stock Market Insiders que te guía a través de las diferentes lecciones que debes saber sobre el mercado de valores así que obtienes la clase obtienes el entrenamiento semanal obtienes la comunidad y luego obtienes todas las grabaciones anteriores y es amigo esto es un programa súper asequible cuesta menos que el costo de una cena para dos personas y tienes acceso a todo eso para invertir en tu educación financiera y si aún no crees en la idea pruébalo gratis tenemos una prueba gratis de 10 días puedes probarlo puedes ir a las clases de coaching puedes ver las grabaciones anteriores puedes pasar por toda la clase puedes hacer tus preguntas en Discord puedes hacer tus preguntas a los entrenadores y luego puedes decidir si vale la pena tu dinero o no y en eso consiste la educación financiera una de las cosas que estamos tratando de hacer aquí en mentalidad minoritaria es hacer accesible la educación financiera y hacerla real no estás aprendiendo de personas que son solo profesores estás aprendiendo de gente que realmente hace lo que enseñan o sea nuestros entrenadores aquí son personas que han estado invirtiendo por años son gente que han obtenido grandes rendimientos y tienen dinero real para mostrar su éxito y estamos hablando de cientos de miles si no millones de dólares en el mercado así que si quieres revisar Stock Marketing y Sales pondré un enlace en la descripción de abajo pero aquí es donde la educación financiera es importante es tan importante así puedes comenzar a tomar las decisiones correctas con tu dinero y entender lo que está pasando y esto nos lleva a la pregunta ¿qué hago si el mercado va a caer? ¿mantengo mi dinero en efectivo o salgo e invierto mi dinero? y es un dilema porque si te quedas con tu dinero en efectivo bueno ahora tu dinero está siendo devorado por la inflación por quien sabe cuánto tiempo pero si vas e inviertes tu dinero bueno entonces podrías estar comprando en el pico y si el mercado se desploma ahora no tienes dinero para salir a invertir y esta es una respuesta difícil ya no hay nada correcto porque no sabemos cuándo el mercado va a estrellar pero lo que puedes hacer de nuevo es estar educado exactamente tienes que prepararte tienes que creo que lo que estabas diciendo antes acerca de ya sabes el tipo de caída de 2008 que ocurrió ya sabes había un montón de cosas que condujeron a ese punto ya sabes mencionaste muchas cosas con el mercado de la vivienda los bancos y cosas por el estilo y cómo ese tipo de goteo condujo al estímulo económico y cosas por el estilo pero al pasar a lo que ha sucedido en el último año o así nadie podría haber predicho que estaba totalmente fuera de la pared así que creo que realmente desconcierta a mucha gente y lo que más les cuesta entender cómo lo hacen en realidad hay formas de prepararse diciendo que se adelantan o cómo se preparan así que de nuevo qué hacer con su dinero en este momento y no puedo decirles qué hacer porque eso me mete en problemas financieros me mete en problemas legales pero lo que puedo hacer es hablar de lo que hago las caídas ocurren cuando la gente se queda sin dinero cuando la gente está totalmente invertida cuando no hay más compradores en la mesa es cuando los precios comienzan a bajar y mientras los inversores tengan dinero en efectivo para invertir significa que hay más compradores lo que puede seguir empujando a la alza los precios de los activos así que lo que quieres hacer ahora es lo que yo hago es invertir mi dinero de dos formas diferentes tengo estrategias pasivas y tengo una estrategia activa mi estrategia pasiva eso sucede cuando los mercados suben, bajan están de lado no importa tengo dinero en ETFs en el mercado de valores eso me da la exposición en el mercado de valores porque creo en la economía estadounidense tengo dinero en criptomoneda porque no confío en el banco de la reserva federal eso está pasando mi inversión pasiva en el mercado de valores ocurre cada semana cada miércoles el dinero se retira de mi cuenta y va hacia estos ETFs en cripto tengo inversiones diarias que están sucediendo todos los días compra de costo promedio en dólares en ciertas cripto que me gustan y también estoy comprando oro pasivamente compro oro cada mes oro físico no ETFs oro real porque el oro es una representación de valor y puedes comprar oro plata realmente no importa así que esto es algo que está sucediendo todo el tiempo si el mercado está arriba abajo no importa esto es lo que estoy haciendo entonces también tengo dinero que utilizo para mis inversiones activas para comprar bienes raíces para invertir en startups para poner dinero en cripto lo que sea incluso en acciones así que este es el dinero que es ahora cuando tengo dinero en efectivo y me encuentro con un acuerdo voy a invertir este dinero en ello aquí es donde ahora estoy siendo muy exigente con mi dinero estoy siendo muy exigente cuando estoy buscando ofertas de bienes raíces si no se ajusta a mis criterios de inversión no quiero comprarlo ahora estábamos en Austin las propiedades de Austin se vendían por un top por un top y medio lo que eso significa es que compras una propiedad de un millón de dólares que va a pagarte 10 mil o 15 mil al año en beneficios para una inversión de un millón de dólares no es tanto y la razón por la que son tan bajos es porque estos inversores los vendedores están diciendo no valores nuestra propiedad sobre la base de cuánto alquiler está generando hoy o cuánto beneficio genera hoy valora basado en la cantidad de beneficios que está generando que estará generando el próximo año el año después el año después con 5 a 10% de aumento anual de alquiler no me gusta hacer eso es especular porque qué pasa si el alquiler no sube qué pasa si se ralentiza y no puedes hacer eso ahora que estoy pagando por el año que viene y los precios futuros de hoy cuando no tengo ni idea de lo que va a pasar en el futuro así que no hago eso compro en base a lo que puedo generar a lo que puede generar hoy y eso me deja un colchón así que si la economía se desacelera tengo espacio para bajar los alquileres si es necesario lo mismo en el mercado de valores oye cuando estoy invirtiendo en una empresa estoy siendo exigente tienes que ser más exigente que nunca no entres y empieces a perseguir no persigas aprende edúcate encuentra algo que esté infravalorado y en lo que creas a largo plazo y aunque veas que el mercado se desploma sigue analizando porque si es una empresa en la que crees querrás tenerla a largo plazo no quieres entrar en pánico y vender pero de nuevo ahí está la educación financiera lo mismo con la cripto mira con la cripto vas a ver cambios salvajes de hacia arriba hacia abajo no es raro ver un movimiento de precios del 30% hacia arriba o hacia abajo así que tienes que estar dispuesto a aceptar eso y entenderlo y saber qué es lo que quieres invertir quiero decir podríamos ver una caída estilo 2001 los .com en el mercado de cripto que también podría extenderse a otras clases de activos y así cuando eso sucede o si eso sucede verás a las cripto y tecnologías ser eliminadas pero de nuevo la educación hablamos de ganar intereses en cripto lo cual es genial pero hay algunas inversiones entre comillas en el mercado de cripto que pagan tasas de interés irrazonablemente altas hay algunas por ahí que están pagando 7 8 mil por ciento al año y son públicas ahora mismo ¿por qué? porque son altamente riesgosas y probablemente quiebren algunas personas están tratando de jugar ese juego donde está bien déjame poner mi dinero aquí espero que pueda duplicar mi dinero triplicar y luego retirarme pero es un juego arriesgado no me gustan las apuestas así que tienes que de nuevo ser inteligente y saber que si estás haciendo inversiones no persigas el bombo persigue el valor compra basado en eso y no persigas de esa manera si las cosas bajan ahora tienes dinero en efectivo que puedes utilizar para entrar y comprar sí y lo que estás diciendo básicamente saber qué hacer con tu dinero hoy así es como te preparas para un desplome tienes que saber lo que quieres hacer con tu dinero hoy y mañana tienes que saber tienes que estar preparado tienes que saber que va a ocurrir una caída y cuando ocurra la caída vas a comprar porque la mayoría de la gente va a correr y asustarse y este es el mejor momento para comprar también necesitas saber qué hacer con tu dinero hoy en caso de que la caída no ocurra mañana porque no quieres que tus dólares sean devorados por la inflación tienes que saber ambas cosas y tienes que ser capaz de entender y hacer ambas cosas no puedes simplemente esperar y no puedes simplemente hacerlo hoy y cuando la gente está viendo eso ¿qué es lo que realmente consideramos como un desplome? ¿como qué? una caída es un desplome de precios del 20% o más por debajo del 20% se considera una corrección así que si el mercado de valores cae un 15% es una corrección si cae un 25% se considera una caída un crash son términos técnicos pero eso es lo que es un crash y cuando se produjo la caída inmobiliar en 2008 estaba entre el 90% y el 95% en algunas áreas obviamente diferentes activos diferentes subsectores de un activo van a haber mayores caídas que otras pero así es como funciona así que con lo que está pasando en este momento en bienes raíces como criptomercado de valores como hemos hablado es muy muy volátil ¿qué crees que es lo que va a venir a continuación en cuanto a ya sabes un montón de gente está comprando en este momento el mercado de valores ha alcanzado un récord este año en todos los principales índices en cuanto a la caída que se avecina la gente está comprando en este momento las cosas se ven bien bueno así que lo que estás diciendo es ¿qué va a pasar? ¿se va a desplomar el mercado? ¿qué va a causar el desplome? principalmente porque venimos de un septiembre que fue tan salvaje al menos para las acciones ahora estamos en octubre las cosas están volviendo al menos un poco así que ya sabes la gente está un poco confundida no están seguros de qué hacer bueno estamos viendo las oscilaciones del día a día que no tienen nada que ver con los inversores los inversores ven a largo plazo lo que estamos viendo es lo que está pasando con la economía y lo que está pasando con el dólar nuestra economía no crece lo suficientemente rápido el banco de la reserva federal y el gobierno quieren que la economía crezca bien pero sus opiniones sobre cómo hacer crecer la economía son diferentes de las mías sobre cómo hacer crecer la economía si le preguntas a la fed y al gobierno cómo hacemos crecer la economía dirán que estimulando imprime más dinero e inyectalos de la economía genial puedes hacer crecer la economía a corto plazo mientras la gente siga aceptando los dólares pero estás perjudicando a la mayoría de la gente cada vez que imprimes un dólar más empobreces a la mayoría de la gente lo que hay que hacer para hacer crecer la economía es promover la innovación la creatividad y el espíritu empresarial esa es la única forma de hacer crecer la economía de forma sostenible en cuanto a los factores de riesgo es evidente que nuestra economía no crece lo bastante rápido esperemos que se recupere tenemos problemas con la cadena de suministro en todo el mundo que están afectando a nuestro país lo que realmente nos está perjudicando y está ralentizando la economía tenemos problemas con el dólar que es una gran preocupación para mucha gente que estudia el dinero cuando se va a dar cuenta a la gente de que este dólar por el que están trabajando es solo un pedazo de papel y a medida que más y más personas comienzan a ver que el gobierno de Estados Unidos solo está imprimiendo más de este dinero y el dólar está perdiendo valor bueno tienes países de todo el mundo que se aferran a estos trillones de dólares y si empiezan a perder la fe en el dólar y empiezan a deshacerse del dólar eso va a ser una verdadera preocupación porque entonces la gente va a huir del dólar van a tratar de convertir el dólar en algo más seguro oro cripto empresas de bienes raíces van a querer algo que sea real no algo que sea un pedazo de papel si es cierto así que estás diciendo que el próximo choque que podría suceder podría ser más que solo los de Estados Unidos podría ser global estamos en una economía global la próxima vez que veamos una caída una caída real va a doler porque tenemos muchos factores que se unen tenemos tantos tenemos tanta impresión de dinero que ya ha sucedido estamos en tasas de interés históricamente bajas el banco de la reserva federal no puede subir las tasas de interés siguen queriendo aumentar la inflación tenemos una deuda nacional que se está inflando más rápido que nunca nuestra deuda nacional es superior al PIB entonces ¿qué hacemos? ¿qué haremos? bueno educarse financieramente tienes que educarte financieramente tienes que saber qué hacer con tu dinero tienes que entender lo que es el dólar tienes que entender lo que está pasando así puedes usar tu dinero inteligentemente no quieres entrar en pánico no quieres entrar en pánico solo tienes que ser educado así puedes salir de lo que sea que se venga un ganador financiero ahora no sabemos cuándo va a ocurrir la próxima caída si va a ser dentro de seis meses dentro de cuántos años pero solo tienes que ser educado así puedes tomar decisiones inteligentes con el dinero preparado y saldrás airoso de la próxima crisis ganador porque de las crisis y recesiones salen más millonarios que en ningún otro momento ¿responde eso a tu pregunta? gracias por ver si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros puedes unirte a Market Briefs en español que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros desde el mercado de valores al mercado de bienes raíces y nuestra economía es completamente gratuito y si quieres unirte a los Market Briefs en español puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo